Atiendo con mucha atención y atendemos con mucha atención este tema que nos han pedido desde Tabasco y por eso estamos en el tema, gente que vive alrededor de la refinería Dos Bocas que está muy preocupada por el nivel de devastación ambiental que hay en la zona. ¿Qué hicimos? Investigar los antecedentes y se los comento. Fíjense, en febrero de 2019, el año pasado, la exsecretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados lo siguiente. Dijo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, debió intervenir cuando se detectó la tala irregular en la zona donde se construirá la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco. No se debió haber permitido, claro que no. ¿Se debió parar? Sí, le dijo a los diputados. No sé por qué no lo hicieron, yo no estaba ahí. En el momento en que empieza el desmonte debieron intervenir las autoridades. Profepa, ¿dónde estaba? Se preguntó la entonces secretaria del Medio Ambiente, José, Josefa González Blanco Ortiz Mena. Bueno, la señora Blanca Alicia Mendoza Vera, que es la titular de la Profepa, respondió entonces que a pesar de la devastación, lo aceptó, a pesar de la devastación de una extensa zona de mangle, la Profepa, que ella dirige, no tiene facultades para emitir opinión técnica en materias, obras o actividades del sector de hidrocarburos. Para ello, la señora Blanca Alicia Mendoza Vera lo que hizo fue invocar o citar una reforma al Reglamento Interior de la Semarnat que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2014, fíjense nada más, en el que supuestamente especifica que las atribuciones de los funcionarios de Profepa no aplican en materia de hidrocarburos. Lo que es torcer la ley, ¿no? O torcer un reglamento. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tendría que haber observado Profepa, y si le compete, es que barrieron con un bosque de mangle, ¿no? O una zona de mangle, un manglar enorme. Lo barrieron. Ha sido un pum, metieron máquina y vámonos. Lo desmontaron. Que es donde ellos están construyendo la plataforma, las plataformas de la refinería. Y entonces dijo, no, yo a mí no me toca. Porque como es un asunto de hidrocarburos y ahí se está construyendo una refinería y Pemex es el que construye, no me toca a mí. Le toca a la ASEA. ¿Quién es la ASEA? La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Entonces le aventó la bolita a la ASEA. Entonces, la modificación al reglamento no exime a la Profepa de la obligación de proteger el mangle, pero la señora Blanca Alicia Mendoza le dio su propia interpretación a esta reforma que hizo el gobierno de Peña Nieto y responsabilizó. Y estamos hablando ya de la administración actual. Entonces responde la Profepa. Corresponde a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente emitir las medidas técnicas que deben de considerarse a fin de evitar que se pueda ocasionar un daño grave al ecosistema. ¿Cómo evitar? Si ya lo habían hecho, ya habían barrido con el mangle. En fin, en enero de 2019, la ASEA multó a una empresa contratada por Pemex con 700 mil dólares por la destrucción del mangle. ¿Sí? Y se le dio a Pemex un permiso condicionado para que siguieran las obras de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Se le prohibió a la compañía contratada por Pemex que siguiera destruyendo el mangle que había quedado. Todo eso es una investigación de El Medio Quartz. Es una investigación que vino a ser un portal. Una investigación muy interesante. Bueno. Gustavo Alaniz Ortega, presidente del Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, dijo, denunció, que los responsables de la deforestación podrían ser encarcelados por hasta nueve años si una inspección que se tiene que realizar ahora confirma que se han reducido más manglares. Ahora, ¿dónde está la clave de este asunto? Y ahí lo vamos a dejar. Porque ese asunto no está para nada terminado. Y ahí viene algo fuerte. Resulta que cuando la ASEA que dirigía Luis Vera Morales multa a la empresa que contrató Pemex lo corren. Y en su lugar fue nombrado Ángel Carrizales López. ¿Quién es Ángel Carrizales López? Un exayudante del presidente Andrés Manuel López Obrador lo pusieron al frente de la ASEA. ¿Qué fue? Lo primero que hizo Ángel Carrizales López le quitó la multa a la empresa que deforestó el mangue. Y versiones por confirmar pero es parte pero es parte de la denuncia que hicieron trabajadores de la Semarnat y de la Profepa es que la hija de la procuradora Blanca Alicia Mendoza Vera fue incorporada a la agencia de seguridad ambiental la ASEA bajo el mando de Ángel Carrizales. O sea cerrar el círculo para evitar que vuelva a haber una sanción a cualquier empresa que le esté dando con todo al medio ambiente. Es un tema en contra de dos bocas ¿no? Es un tema en pro de lo que nuevamente nuevamente tenemos que observar en México. Vamos es un es un algo que ha dicho el presidente desarrollo sí por encima del medio ambiente no. Entonces señora procuradora federal de protección al medio ambiente Blanca Alicia Mendoza Vera ¿qué está usted haciendo con este tema? ya vimos que aventó la piedra para otro lado pero ahí viene la inspección ¿eh? y el asunto tiene mucho todavía mucha tela de donde cortar.